¡Suscríbete al canal! Pues primero porque es divertido estar en la orquesta, lo disfruto mucho y me gusta beneficiar porque es emocionante estar con todos, pues tocando con toda la orquesta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué te gusta tocar viola? Porque aprendemos mucho y eres muy entretenido. ¿Cuánto tiempo llevas tocando viola? Creo que tres años. Compartir con nuestros profesores, compartir con nuestros instrumentos y lo mejor de la presencialidad es que ya podemos pulir bien las notas, pulir bien las notas y todo eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo mejor de volver a la presencialidad fue poder aprender cosas nuevas, lo que no pude aprender en virtualidad. Logré aprender más posiciones en el trombón, logré perfeccionarlas, logré un sonido más amplio, más bonito, mientras que en mi actualidad no pude hacer mucho. Es un pasatiempo que me ha dejado mucho enseñanza, como la importancia del trabajo en equipo, la importancia de creer en uno porque no importa si uno sabe tocar el instrumento, sino piensa que lo puede hacer. Y en apoyarme en mis compañeros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antes de la cuarentena, quedan muchos recuerdos bonitos, quedan recuerdos con el profesor Freddy, con el profesor José, muchos conciertos, ir a universidades, colegios... Un, dos, tres, cuatro... 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 Un, dos, tres... 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 Empecé a tocar la trompeta, era muy inexperto y creo que ahora mete de ahí buenos recuerdos a principios y en el pasado y me siento muy feliz con el proceso. ¡Gracias! 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 Orquesta Filarmónica de Bogotá, más cerca de ti. Alcaldía Mayor de Bogotá.